¿Cómo paso por aquí, tío? ¡Oh! ¡Hala! ¡Está corriendo sola la muñeca, tío! ¡Ah! 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 ¡Detrás! ¡Ah! ¡La muñeca! ¡Ah! Ok, this is the place. Find a way in and check the entire house. Vale, tengo que buscar... ¡Oh! Lo voy a acordar que ya te digo. ¡Escurro Jiménez! ¡Escurro Jiménez! Y anda, anda, que es negro. ¿Quién es negro? Oye, me va la sensibilidad muy... Ya, va raro. Yo creo que es... Por el efecto este de la lluvia, va raro. Hay que buscar la manera de... ...de entrar. El chip corre. Voy a usar... Voy a usar el mando, eh. Venga, va. Voy con mando, a ver. Vale, ya está. Ahora tengo que cambiar la sensibilidad para mano. ¡Eh! He encontrado... Ya sé cómo entrar. Aquí hay una trampilla. ¡No! ¿Aquí dónde? Aquí es donde estoy yo, mira. ¿Dónde estás? ¡Ah, mira! ¡Ah, claro que no nos vemos! ¿Cómo que no? Yo estoy con alguien. Pues... Ah, vale. Espera, espera. Mira, ¿me ves? Aquí. Pues venga, va para adentro. Espera, que estoy intentando iluminar, vale. Vamos aquí. Comprueba al lado de la casa. Parece que hay una entrada al sótano. Vale, ¿dónde he entrado yo? ¿Dónde estáis, amigos? He visto algo, eh. Aquí, fija. ¡Venga! ¡Venga! Vale, vale, vale. ¡Hola! Ah, se salta con... Se salta con... Se salta con... He visto algo por aquí, eh. Ah, es el de Morse. He visto algo. ¡Ah! O sea, mira. ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Una muñeca! ¿Qué pasa? Una muñeca, voy a por ella. Ah, y coge las muñecas, ¿no? Alguien ha cogido, no sé cómo. Ya la he cogido. La tengo yo. No sé qué he hecho, pero... ¡Curras! Fingas ahora se van a curro. ¡Eh! Están bloqueadas las puertas, tío. Sí. Hay que buscar una llave. ¡Eh! Un libro, creo. ¿Qué? Hay un libro, ¿no? Sí. Pone... 15 de noviembre del 89. De 889. Intenté salvarla, pero fracasé. Me estoy dando por vencido. Prometo traer de vuelta a Gretchen, pero temo que la niña se haya perdido para siempre. Irrelevante, ya verás. Hostia. Hostia, qué susto. ¿Quién es el que... ¡Ey, ey! Por aquí se puede subir, eh. Ah, pues vamos. Espera, ¿puedo abrir esta puerta? Chicos. Nada. Necesitamos la llave del sótano para abrir estas puertas. ¿Y todo esto de aquí? ¡Eh! Hay más, eh. ¿Qué ha sido eso? Alguien ha abierto una puerta. ¡Ahí va! ¡Tenemos visita! ¡Ah! Se puede coger... ¡Eh! He cogido troncos. La leña. Coger leña, porfa. ¿Cómo se coge la leña? Es que no puedo coger más. Aquí le das al rato. Ya está, vale. ¡Eh! 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 Ahí no había nada, ¿no? ¿Al fondo? Yo subiría. ¡Eh! Yo subiría. Sí, sí. ¡Eh! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Eh! ¡Que me coge! No, pero no vendrá, ¿no? Vaya que no. Venía por nosotros. Mira, mira. Sí que viene. ¡Hija de Lucifer! Pues vamos a engañarla. ¡Está trabajando! ¡Está trabajando! ¡Tú coge la leña! ¡Tú coge la leña! ¡Tenemos que apagar las luces! ¡Ah! ¡No! ¡Es un huevo que viene! ¡Corre! ¡Eh! ¡Oh! ¡Valdeña! ¡No se puede coger! ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Ah! Y con la muñeca no le puedes pegar o algo. A lo mejor que era muñeca, tío. Pobrecilla. No se le deja la muñeca. ¡Oh! ¡Que no sé! ¡Ha desaparecido mierda! ¡No puedo pasar! ¡Oh! ¡La escucho! ¡Eh! ¿Dónde estamos, tío? ¡Ah! ¡Claro! ¡Nos vamos a salir! ¡Ah! Pues ahora... Tenemos que subir por la escalera, ¿no? ¡Sí! Ahora tendríamos que subir. ¡Claro! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos al mismo sitio! Parece que ya no está. ¡Sube! ¡Corre! ¡Sube! 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 ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Qué es lo que se escucha? ¡Eh! ¡Una muñeca! ¡Cógela! ¡Vale! ¿Y este libro? No puedo empezar a explicar fácilmente lo que sucedió. La muerte me ha arrebatado a mi esposa. ¡Ah! Estos son rollos, ¿no? Todo se me ocurre de manera de tenerla para siempre. ¡Quemar las muñecas marcadas! ¡Ah! ¡Vale! ¡Por eso necesitamos la leña! ¡Cristos! ¡Ah! La muñeca marcada es esta. Yo cojo la marcada. Pues la marcada esa de quemar. Pues vamos a meter la leña en algún lado. Yo tengo el símbolo de leña. Quizá apretamos. Yo tengo leña también. Esta está bloqueada. ¡Hostia! Otro niño. ¡Vaya la buena jugaracha! ¡Cómo apetecen! ¡Hostia! ¡Mira cerillas! ¡Eh! Pues eso. ¿Ya las tienes? Aquí hay una botellita, tío. ¡Eh! 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 ¡Una llave! ¡Hay que quemar la muñeca! ¡Tengo la llave del salón! Tengo un juego de cinco llaves. Cada llave abre puertas de diferentes estancias de la casa. Hay un gran salón dormitorio. ¿Dónde estáis? Tengo... Tengo... Nos hemos separado un poco. Ah, vale. ¡Uf! Tengo... Me he cagado, eh. Pon la muñeca en el salón. Sí, pero es que aquí está... Me pedían la llave del salón. Aquí tengo la llave. No venga la hija de Lucifer esta. ¿Cómo has dejado la...? He abierto el salón. Y hay otra cosa. ¡Ah! Se escucha... Se escuchan risas, tío. Oh, qué susto. Aquí hay cerillas. Ah, las he cogido también, ¿vale? Estoy en el salón. ¿Me habéis seguido o no? Sí. No. A ver... ¿Dónde estás? ¡Pero arriba! ¿Dónde estábamos, tío? ¡Oh, oh! Creo que voy a morir, eh. He escuchado risas, tío. ¿Arriba? ¿Estás con nosotros, hijo de puta? Pero si es que tenía llave del salón. Y la chimenea tiene que estar en el salón, ¿no? Ah, espera, espera. Ah, mira. Hola. Hola, pasa, pasa. ¿Dónde está Zingas? Aquí conmigo. Yo estoy en el tejado, eh. Estoy en el tejado. Se puede bajar por aquí. Ah, vale. Tengo miedo, eh. Mucho. No, no. Aquí hemos estado. Pero aquí... Mira, he abierto esto. ¡Eh! ¡La escucho! ¡Escucho risas! Ya, ya. Como yo. ¡Escucho risas! ¡Me voy! No. Estoy arriba del todo. ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, coño? ¡No, no, no! ¡La tengo aquí! ¡Qué curiosidad! ¡Tú, Lutak! ¡Me sigue el cagón! ¡La tengo aquí, la tengo aquí! ¡Estoy cagado, eh! ¡No se abren puertas! ¡Estoy cagado! ¡Ah, mira! He subido la escalera. ¡Lutak! Vamos. ¿Qué escalera? ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Lutak! ¿Me ves? Mira, mira. Hay aquí. ¿Tú habías subido, no, Zingas? Sí. Estoy arriba. Primera planta. ¡Uy! Me encuentro hasta mal, tío. ¡Qué cagones! No, no estoy cagado, tío. ¡No, no! ¡Que estoy cagado, tío! ¡Eh! ¡Se escucha aquí! ¡Abrimos! ¡Venga, va! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ah, os veo! ¡Me tiro! ¿Dónde está? ¿Cómo nos ves? No, aquí no está, creo, eh. ¡Ah, mira! ¡Oh! ¡Oye! Mira, que se escucha risa, ¿ves? Es lo de antes, tío. Es que yo tenía la llave de aquí del salón. Por el chimeneario que está por aquí, ¿no? Que ese ruido, ¿no? Un gruñido. Pero... Es que está en mi espalda 100%, tío. Que no me lo tenemos igual nosotros. ¡Ah, vale! Es el salón, esto otra vez. ¿Dónde está? Creo que veo vuestras luces, creo. ¿Estáis en la primera planta, no? Sí, hemos vuelto a bajar. ¿Puedo volverse en tu moto? ¡Ah, ah! ¡Qué asunto! ¿Dónde estáis? Creo que está ahí. Creo que está ahí. Creo que está ahí. Nosotros y yo. ¿Cómo se abre? Hola. La he visto, la he visto. Está aquí. Ah, pues vamos, vamos. Vámonos. Qué susto. Me voy a haber subado. ¿Vamos a subir? Hay que quemar la muñeca. Sí. Me acuerdo, Juan. Me acuerdo. Vale, estáis abajo. Es que veo que no me puedo tirar por un balcón. ¿Pero por dónde lo ves? Es que no sé bajar. Sube, sube. Vamos a subir más. Vale, vale, vale. Mira, mira. ¡Ay! He tirado la muñeca. Mira, os hago luces. Estamos en la guardilla de arriba. ¿Estáis arriba? Sí, en la guardilla. En la guardilla. En la guardilla. He dicho que estamos en la guardilla. En la guardilla. ¿Puedes leer el libro, Luta? ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! Se escuchan risas. Se escuchan risas. Llamamos los cuerpos en el sótano. ¡Ah! Llamamos en la caldera. Esto aseguraba que su espíritu pasaría al siguiente reino. O sea, en... Vale. Voy a abrir puerta. No se puede. Llave del ático. ¿Cómo se abren las puertas? Con el mouse. Soy en risas. ¡Hola! ¡Hola, Manuel! ¿Qué tal? Estamos cagados, tío. ¿Cómo se agacha? ¿Sabéis agachar o no? Creo que no. A ver. Vale, espera. Bajo contigo. Bajo contigo. Estoy por comprarme un monster, eh. Estoy ahí. Me cuentan mal. Hostia, hombre. Estamos juntos ya, por fin. Oye, tú tendrías que derribar puertas, tío. Estás súper cachas. Fingad. ¿Ah? Mira el mensaje. Sí, te veo, te veo. Te veo. Es que hoy no he puesto el... Lo de que... Que me he leído el mensaje. Echaré en pantalla, ¿no? Ah. Eso es un balcón. ¡Ay! Mierda, tío. Se me ha caído la muñeta. Me cago en la... ¿Qué es eso, tío? La Virgen. Eh, que se me ha caído la muñeta. Venga, hasta luego. Parece... Ya bajo yo, eh. Parece el Minecraft, tío. ¿Cómo bajáis? Ah, por otro lado. Tengo que dar toda la vuelta. He tirado la muñeta. He tirado la muñeta. He tirado la muñeta. He tirado la muñeta maldita, tío. Voy otra vez ahí abajo, eh. Si corro no me pillan. ¿No? Yo te estoy siguiendo. Yo creo que si corremos nos oyen. Me cago en la... ¿Cómo paso por aquí, tío? Aquí... ¡Oh! ¡Hala! ¡Está corriendo solo la muñeca, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Detrás! ¡Ah! 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 ¡Venga, salgo! ¡Ah! ¡La muñeca que corre sola! ¡Oh! ¡La ha pillado, la ha pillado, la ha pillado! ¡Buah! Tío, estaba ahí. ¡Eh, tío! ¡Me he cagado, tío! ¡Puto juego! ¡Que estoy sudando! ¡Ah! 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 Vale, vamos por donde íbamos. Que yo he vuelto... Vamos por aquí, ¿no? Tenemos que bajar al sótano. Claro, hombre. Con todo el pecho. Venga, vamos. Es un videojuego, macho. No tengamos miedo. Vamos a intentar no correr. Por si podemos evitar... Ah, aquí no es. Es por aquí, es por aquí. No, aquí no es. Hay que seguir bajando. Necesitamos más llaves, seguro. Es otra escalera. ¡Ah! ¿Por dónde hemos bajado? Ah, no. En la segunda planta hemos ido al salón principal. ¡Eh! Es que siempre se escucha por aquí. No, pero no se abre esta puerta. Estamos a salvo. ¿Hay nada por aquí? No. ¿Ya ves? No, no. Llave no hay tampoco por aquí. Creo que sí. Ah, sí, sí, sí. Por aquí hemos venido. Sí, sí. Es por aquí, es por aquí. Vamos para abajo. No, en esta planta, por aquí. Por aquí, por aquí. Sí, sí, por aquí hemos pasado. ¿Tres, una puerta? Sí, sí. Es el salón. Aquí es donde hemos entrado antes. Vale. ¡Está abajo, está abajo, está abajo! ¡Va a subir! Sí, 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 sí. Mirad. Mirad cómo sube. Parece chiquita o alcanzada. ¡Oh! ¡No puedo! Ah, pues la tenemos que engañar como sea, tío. ¿Cómo lo hacemos? ¿No habéis ido? Qué cabrón es. Estoy solo. ¿Habéis bajado? ¿Habéis subido? No, 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 no. La estoy viendo. Oh, mira por mí, mira por mí, mierda. Vale, vale. Pues vamos abajo. Mira mi nana. No, no, vale. Quedaos en el salón, que sé llegar. Vale. Sé llegar. Ya está, estoy en el salón. Quedo por el otro lado. Vale. ¡Eh! Vale, nada, nada. Es fake, es fake. Es fake, dude. Si no miras, no estás. ¡Hola! Ah, mira. Joder, estamos al lado, tío. Aquí hemos pasado. Mira, aquí se nos ha caído la muñeca, ¿no? Antes. Sí, pero ya ha salido corriendo y la ha pillado. Vale, vale. ¡Hola! Ah, no, está aquí la puerta. A ver, aquí tiene que haber algo, tío. ¡Hostia, que viene! ¡Que viene! ¡No! ¿Qué es? ¡Hola, que vuela! ¡Ah! ¡Que vuela, tío! ¡Corre! Madre mía, está liado, eh. Te veo liado, eh. Me cago en la puta, tío. ¿Y si le pego? ¿Me intento pegar por detrás? Espera, espera, le pego. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Que me pilla, tío! ¡Que me pilla a mí! Porque tengo la muñeca, ¿no? Seguramente. Yo estoy intentando abrazarla, eh. Pero no puedo. Mira, la he bloqueado. Le hago un bloqueo, le hago un bloqueo. La he bloqueado, sí, sí. Le hago un bloqueo, le hago un bloqueo. ¡Mírame! ¡Cierra, cierra, muerta! ¡HOLLA! 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 ¡Eh! ¡Espera, para que cierro! ¡Oh! ¡Hay que cerrar, hay que cerrar! ¡Vamos para arriba! ¡Eh! ¡Chiqui! ¡Vamos! ¡Es como el Mini Messi, tío! Pero no tenemos que subir, tenemos que bajar. Ya, pero vamos a dar la vuelta. Esta era por donde íbamos al salón, ¿no? Oye, dicen que necesito unas hormonas de crecimiento, por favor. A ver si podéis conseguirme unas por aquí. A ver, voy a meter la copa. Cero modas de crecimiento. Si bajamos por aquí, ¿qué es? Venga, va, baja por aquí. Ah, no, por aquí es una mierda. Por aquí no podemos hacer nada. No tengo miedo, ¿eh? Ya, pero tenemos que buscar llaves, tío. Tenemos que quemar, muñeco. Vale, ¿dónde? Que es muy fácil decirlo. Abajo, en el sótano. Dice que hay una caldera. Vale, ¿cómo vamos al sótano? ¿Te acuerdas? Creo que... Yo me la juego. Me la juego, me la juego, que yo creo que a mí ya no me hace nada, ¿no? Voy a ir buscando. ¿De dónde venimos? Ah, mira, hay un libro aquí. Mi esposa y yo dirigimos a un único salón, un funerario de la ciudad. Nunca hemos tenido miedo a los muertos. De hecho, estamos muy interesados en este tema. Manejar y preparar cadáver será parte de nuestra vida. Nada. No sirve nada esto. Ahí. Buah. ¿Por dónde vamos, tío? Aquí no hay nada, tío. Ah, soy vosotros. Vale, yo estoy intentando bajar. ¿Por dónde, eh? No lo sé. Encima como eres pequeñito. ¡Ah! ¡Claro! ¡Está aquí! ¡La Virgen! ¡Hostia! ¡Corre! A ver si te hace algo. Por aquí, bajamos, por aquí. Bajamos, bajamos. ¡Una, qué susto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que le vacilo. ¡Mira, mira! ¡Ah, por mí no viene ya, eh! ¡No! ¡Mira por mí que tengo el libro! ¿No? ¿Dónde voy, Lutak? Tenemos... ¿Dónde hemos venido? Estamos todos dando vueltas. Por aquí. Hemos venido por aquí. ¡Ah, mira! Aquí están. Hola, Gatti. Hola, hace carmona. Por aquí, por aquí. Uy, estáis ahí a tope, eh. Lutak. ¿Dónde está? Bajamos al sótano, eh. Ahora tienes una llave, ¿no? No, pero la del sótano no. Tenía solo la del salón. Que ya la hemos abierto. Aquí ha de haber una caldera. Sí, pero a lo mejor necesitamos llave del sótano, tío. ¿Ves? Y la llave está arriba. Vale. Pues vamos. Vamos arriba, va. Venga, espera. Hostia, mira. Más... Puta madre. Más mechas de estas, como se llame. Cerillas. Eres demasiado... Eso, cerillas. Hay cerillas aquí donde estoy yo, pero... No sé. Ah, mira, mira. He encontrado algo. Una llave. Mira, una aquí. Llave del dormitorio, tengo. Vale, pues... Dormitorios estarán arriba. Vamos. Es alguna de las puertas de las... ¡Mira la que viene volando, hija! ¡Qué susto! Hija de... Voy con vosotros. A ver. ¿Dónde estás, Lutak? ¡Ah! Se van cerrando las puertas solas. ¿Subimos por aquí? Sí, sube, sube. Mira, estoy viendo otra vez. Ah, el dormitorio puede ser por aquí, ¿no? Mira, hay otra llave aquí. Estoy en el dormitorio. Tengo llave del ático. Mira, no es muñeca. ¿La has pillado tú? Vale, vale. Pues vamos al ático. Vamos al ático. Al ático que vamos. ¡Eh! Estoy en el lavabo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me coge! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Está... Está quieta, está quieta. Vale, estoy en el ático. Estoy en el ático. Pero... ¿Cómo que te hablo? ¿Qué le pasa? Madre mía. ¿Cómo se abren las puertas, tío? Pero abajo, ¿dónde estás tú? Yo creo que si no... Si no hacéis ruido... ¡Ay, mira, mira! Se calma. Al ático, venga. Vamos, vamos. Te estoy siguiendo. Tengo la llave del ático. ¡Oh! Bueno, si me están viendo, pero gracias por el follow. ¡Manue! 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 ¡Oye! ¡Ah! ¡Tienes tú la llave del ático! Tienes que abrir tú. ¡Ay, ay, ay! ¡Te salen corriendo! ¡Mira cuánto! ¡Malditas ratas! Me ha cogido una. Vale, ahí otra llave. Pero ahí está abajo, eh. Tío, ahí la llave, eh. Llave del sótano. Perfecto. Ya del sótano, nos vamos. ¡Luta! ¡Ay, luta! ¡Fingad! Pequiñín. ¿Me quedo abajo? Ven con papá. Sí, vamos a bajar. ¿Sabes ir al sótano? No. Se ir al salón principal. Al salón principal. Al salón principal. Tú, Lutak. ¿Dónde estoy, tío? Estoy un poco perdido. Uy, aquí no. ¿Pero me preguntáis por qué quedamos ahí? Vale, estás en el salón principal. Te voy a buscar. Yo sé bajar, sé bajar. ¡Ay, que está aquí! Hostia, qué susto. ¡Corre, corre! Vale, estoy en salón principal. ¡Ve un niño! ¡Ve un niño! ¡Mira la escalera! Ah, vale, vale. No, mira, ven por aquí, ven por aquí. Por aquí, por ahí. ¿Me ves? Cuidado que estaba por ahí, eh. Ya, ya, bueno. ¡Corre, corre! El niño. Por aquí, por aquí. Bajo por aquí. Puto niño. Oh, qué miedo. ¿Aquí? ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Aquí? ¿Dónde, eh? La llave es aquí. ¿La has abierto tú? Sí. Mira, otra. ¡Maches! ¡Corre, corre! Aquí hay que... He puesto fuego. He quemado la muñeca. Hostia, no se pueden quemar más. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh! ¡Te ha pirao! Mierda, yo me voy. Que te den. Ay, perdón. Voy a buscar... Voy a buscar otro horno. Ah, he abierto otra... He abierto otra puerta aquí en el sótano. Están mis llaves aquí. Estamos liados, eh, amigos. Están las llaves aquí, tío. Estoy en otro lado ahora. Vamos a perruer, eh. Vámonos lo eres. Necesito coger... Tengo que pillar las muñecas que van corriendo ahora, ¿no? ¿Para quemar otra? Sí, corre. Pues las vuestras... ¿La habéis perdido o...? ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Hay una! Aquí hay una también. Mierda, está la hija de Lucifer aquí. ¡Corre, vente! A ver, mírame. ¿Dónde estás? Estoy bajando, señor. Estoy bajando. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás? No te veo. Vaya. ¿Qué andas? Enano de mierda. Eh, ¿cómo se abre esto, tío? El horno este. Está solo el horno este. ¡Ah, leña! Necesito leña, tío. ¿Vigilo, vale? Yo tengo leña. Aquí tienes leña, ¿no? Ah, vale. Vigilo si vienes. Ya, estoy comando otra. ¡Eh, ha crecido! ¡Vaya! ¡Luta grande! Estoy un poco fuera. He revivido, fingaz. Ven aquí. Me va a la otra niña de los huevos. Tienes que darle... ¿Ves? ¡Eh! He vuelto a la normalidad. Vale. Pues aquí hemos dejado cosas. Hay que pillar otra muñeca. Otra niña. Otra niña. ¡Hola! ¡Hola, coronavirus 11! ¡Bienvenido! Ya, va dos COVID por delante. ¡Oh, mira! Está aquí volando, tío. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que viene! ¡Oye, que corre mal! ¡Ahhh! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Tío! ¡Pues venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Macho pequeño! ¡Macho muñeca! ¡Vente, vente! ¡Están todas las llaves aquí! ¡Hola, las llaves! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está para quemar? ¡Aquí, no! ¡Vente, vente! ¡Rómulo! ¡Ay! ¡Dónde! ¡Oh, qué susto me he dado, tío! ¿Y cómo os habéis hecho grandes? ¡Ah, vale! ¡Ah, ya está! No sé cómo... ¡Vaya! Te resucitas en la... En la chimenea. ¡Qué bien! ¡A por más luciferes! ¡Corre! ¡Hostia! ¡Me ha pillado bien esta vez, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Tiene que ir a llevar el sótano! ¡Aquí ya hay otra puerta! ¿Quién ha pillado la llave? ¡La estáis cogida, no? ¡Es que se me han caído a mí! ¿Dónde te ha tocado? ¡Ya es el problema! ¡Ah, aquí! ¡Las tengo yo! ¡Ya las tengo! ¡Ah, pues por aquí! ¿Dónde estás? ¡Aquí! Te has ido, espérate. ¡No, pero esto ya está abierto, ¿no? ¡No, no! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay otra puerta! ¡Tengo un niño! ¡Está! ¡Tengo otro niño! ¡Ah! ¡Es un cuarto solo! ¿Qué hacemos? ¿Lo guardamos por si nos somos pequeños? ¡No! ¡Vamos a quemarlo! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Está Mickey Mouse! ¡Ah! ¡Pero es una muñeca normal esa! ¡Puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Es las quematolas! ¡Da igual! ¿Qué pasa con las pequeñas? ¡No sé! La verdad es que no sé si sirve o no. Yo creo que con las pequeñas nos reaniman, ¿no? Nos hacen grandes o algo así. ¡No sé! Yo creo que veo lo que veo. Vamos a subir, vamos a subir. Venga, va. Vamos a buscar más muñecas de estas. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Te pillo! ¡Venga! ¡Hasta luego, pringao! ¿Te has pillado 100%? ¡Hasta luego! Sí, sí. ¡Coger las llaves! ¡Coger las llaves! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡Subo yo! ¡Va! ¿Dónde es? ¡Es aquí! ¡Es aquí! Estoy apuntando con la luz. Las tengo. Si las tengo yo, ya podemos abrir todos, ¿no? En teoría, ¿o qué? No, todos no. Creo que... ¡Eh! No, soy yo. ¡No, no, que no, que no! ¡Vamos! ¿Tienes tú su cara o qué? Ah, vale. Ya empiezo con otro ojo. ¡Nah, soy yo! ¡Soy yo! ¡Que soy yo! ¡Hijoputa! ¡Que no! ¡Eres moreno ahora o qué! ¡Ep! ¡Aquí! 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 ¡Ah, vale, vale! ¡Es que lo extraená no creo que te veo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, es fake, es fake! ¡Vaya! ¡Ahí no estará! ¡Corres! ¡Hijos de lucifes! ¡Ah, está aquí! ¡Ah! 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 ¡Ya, que haces comiendo el potato! ¡Oh, la cabez corre más, tío! ¿Y qué hago? ¡Eh, vivo! Me quedo aquí o me voy? ¡Cógeme! ¡Cógeme! ¡La caldera debe estar en llamas para que resucites! ¡Claro! ¡Vale, vale! ¡Eh! ¡Te puedes! ¡Vine a por mí! ¡Vale, vale! ¡Vale, apaga la luz! Estoy quieto y se ha ido! ¡Uf! Vale, pues mira, aquí tienes una muñeca. Se ha ido. Hostia, está aquí con nosotros. A mí me da igual, a medida de almacenada. ¡Ay! Se ven las bragas, tío. Mierda, la veo la muñeca, eh. La veo la muñeca, se acerca a mí. A ver, a ver. Se acerca a mí. ¡No ilumines, hijo de puta! ¿Pero si tiene luz? ¿Quién es el que ilumina? Tremendo susto me va a pegar. ¡Algún niño hijo de puta! ¡Yo no soy! ¡Quita la luz, luta! ¡Me cago en sus muertos! ¡Está conmigo, tío! ¡Está quieto! ¡Mírala! ¡Hala, que me vuelvo a pegar un susto que me va a matar! ¿Qué hago, tío? ¿Está bugueado esto o qué? Que le quiero ver las braguitas. A ver. Intentar. ¿No podéis crecer vosotros? ¿No podéis hacer conmigo? Aquí se ve algo negro, eh. Aquí se ve todo lo negro. No, tío. Es verdad. No podemos. Si te mata... ¡No! Yo creo que se acaba la partida. Claro, es que es eso. Y está pegada a mí, ¿verdad? Ahora cerrarais. Gracias por el follow. ¡Está pegada! ¡Oh! ¡Está pillado! ¡Ah, no! ¿Qué le pasa? ¿Está pillado o no? No. Ahora sí. ¿No? Ahora sí. Ahora. ¡Oh, no! Pues ya perdemos, ¿no? Pues no nos podemos resucitar ya. Claro. ¿Qué ha pasado? Ah, ¿cómo nos resucitamos? Ah, no. Hemos muerto. Son muñequitas. Buena, buena. Tremendo. Hija de Lucifer. Hija de Lucifer. '